Regia 71, hola Mich, buenos días, saluditos cordiales desde Carolina del Sur, ya fui a votar y dímela, gracias Regia, este, Marzol Gómez, ya habite, aunque sea, ve tu disfraz, ándale, Talita dice, listo, ya voté, gracias Talita, Karina Arroyo, yo después de que mi esposo me engañó, me maltrató horrible, fue cuando fui a terapia por primera vez y me ayudó muchísimo, Karina, te felicito, eso habla de una inteligencia emocional y que te quieres y que quieres estar mejor, y eso te lo aplaudo, mi niña hermosa, felicidades para ti, para todas las mujeres que no aguantan una situación y salen adelante y se atienden, porque de nada te va a servir verte bien buenota en el gimnasio, bajar 20 kilos, pintarte el pelo, arreglarte todos los días y por dentro no estás bien, lo más importante es esto, y suena bien trillado, pero a lo largo del tiempo pasa el tiempo y uno lo va entendiendo y si es cierto, te los juro que nada es más importante que estará bien aquí adentro. Oigan chicos, pues bueno, vamos a cambiar de información y también ahí estuvo Sara Maldonado, quien fuje como parte del elenco de esta nueva temporada de mujeres asesinas, que se ve espectacular, la mujer se ve preciosa, y le preguntaron a ella, pues del personaje, no estaban los reporteros, pues no soltó a la mujer que fue víctima también de violencia, de violencia, para no decir esto, ¿te acuerdas? Que vivió una relación así, pues ya sabemos quién es, acuérdense que ella hace tiempo subió unas historias en Instagram llorando, medio tomada, deprimidísima, que porque el hombre que estaba en su momento con ella, no te checo el nombre, este, la había dejado por otra, con COVID y que la dejó allá a ventana del departamento, que incluso hasta de un aborto se habló, vamos a ver qué dijo Sara Maldonado sobre este tema que estuvo muy fuerte. Me impactó muchísimo, yo no podía entender cómo es que una mujer, una persona, se puede quedar tanto tiempo en una relación violenta, darte la vuelta a irte, porque eso pensé que era yo, y me empezó a hacer una serie de preguntas, donde empecé a sentir muchísimas cosas, y me di cuenta que yo también he sido parte de esa violencia, lo que pasa es que la tonía completamente normalizada, no nos damos cuenta, entre los documentales, películas y muchas cosas que vi, son siete de cada diez mujeres mundialmente que hemos sido biólogas físicas, psicológicas, mentalmente, sexualmente, laboralmente, entonces obviamente para mí es un proyecto increíble, porque es un gran evento, porque la plataforma es impresionante, pero también creo que es importante justo que nosotros los actores y las plataformas, los productores, junto con los medios, le demos visibilidad de voz a estas mujeres y que sepan que no estamos solas. ¿Hiciste catarsis dentro de esto, porque qué pasó personalmente, Sara? Yo creo que todos haríamos catarsis si nos pusiéramos a pensar, yo creo que todas las mujeres, si nos pusiéramos a pensar tantito y a conocer las cifras, sí sentiríamos una catarsis, pero lo más importante, justo viendo otro documental hace poquito, de trabajo es, ¿a qué te lleva realmente? O sea, tienes tanto coraje por tu agresión, ¿no? Como Alejandra, obviamente la venganza no es lo ideal, como mujeres trabajar para que las leyes se corrijan, para que haya más penalidad para los hombres, para que se ejerzan, para los, para la gente, como mujeres. Tiene toda la razón, la verdad es que muy sabia sus palabras, Juan Sebastián Ávila, es el nombre de la expareja de Sara Maldonado, con quien pasó una situación bien complicada, híjole, afortunadamente está bien Sara, y qué bueno que está contente, qué bueno que puede platicarlo ya sin tanto dolor, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí la tenemos a Sara Maldonado, que está muy guapa y que ha salido adelante de esta situación, ojalá ya esté bien, ojalá la veamos próximamente en más proyectos, es una buena actriz, Sara Maldonado, a mí se me hace muy bonita, y ojalá, ojalá y haga más cosas en televisión o en plataformas digitales, esperemos que de todo corazón regrese a las andadas. Gracias, chicos, gracias a todos los que están conectando, a todos los que están votando, les agradezco de todo corazón su amor, su paciencia, y sobre todo, su cariño, no sé, yo no sería nada sin ustedes, querido público, siempre se lo he dicho y estoy bien agradecido. ¿Quién más? Gaby Génesis, Angierry Velázquez, nos manda dos dólares a votar para ganar mi Mitch Bello, gracias por la donación, hermosos. Rosario Hernández, sí estoy en vivo, dice que hay muchos anuncios, ya ese no es tema mío, mi amor, ese es un tema de la plataforma, pero estoy, Rosario Hernández, sí estoy en vivo, mi amor, aquí estoy, son las 8.38 hora de México, este, en estos momentos, ¿no? Aquí estoy en vivo, aquí desde Monterrey, acuérdense que estamos desde Monterrey. ¿Qué más está aquí con nosotros? Ah, Yoretta Matamoro está con nosotros también, mira por acá, Talita, Llovira Gira, Miriam, hola, ya di mis votos, gracias, Carmen Urias, Gaby, buen día, Nati Flores, este, bueno, pues gracias a todos, a todos los que nos están votando, Chabelita, Almita, Luz Aviñón, Andrea, Paola Serrano, Almita, también está por acá, que anda en otro país, está también Alexita, que la quiero, Lupita Ramírez, está por acá María Camontes, que también, Lili Montañez, gracias mi amor por tus votos, porque estabas en la madrugada votando, te quiero mucho, gracias mi vivi Montañez, bueno, gracias a todas, perdón, se me olvidan los nombres, pero gracias, gracias a todas.